A ver, dígame, ¿cuáles son los nombres de sus hijos? Bueno, el primero se llama Arón. Arón. Y luego es Aram, ese. Sí, el del medio. Sí. ¿Y el otro? Y luego el otro también... ¿Cómo se llama, Maydali? No, se llama... Este... ¿Quién es el que sigue, el tercero? ¿Cuál? Este. Pues no, yo ni los veo bien. Mira, mira, qué casualidad. Si los ves todos. ¿Y luego quién sigue? Pues ya no le sé decir. Porque es Aram. Es Aram. No, déjame, mijo. Es Aram. Y luego es... Usted decía, ay, se me huele la cabeza y no sé ni quién es. Es Chuy. Es Chuy, el del medio. El del medio. ¿Y luego? Y luego es... Lo que es Aram. Es el otro que sigue. ¿Y el que sigue, el del bigote? El del bigote. ¿Quién es, Maydali? Pues no, señor. Usted no va a preguntar. Ay, pues yo no... Sí, usted debe saber quiénes son. A ver, a ver. El del sombrero, ¿quién es? ¿Yo este? Sí. Pues Polo. ¿Se nos lo olvida? Ese no se lo olvida por nada, ¿verdad? No, no se me olvida. Bueno, ¿y la que está sobre la derecha, quién es? ¿Esta? Sí. Pues yo. ¿Y usted cómo se llama? ¿Yo? Sí. ¿Por qué no sabe cómo me llamo? Pues no, lloro. Lloro dormido. A ver. Bueno, ¿y las muchachas? Esta es una muchacha. Sí, ¿cómo se llama ella? Es Nérida. ¿Nérida? Sí. ¿Y luego la otra? Y luego la otra se llama Maydali. ¿Y Dali? ¿Y dónde anda ella? Quien se ha olvidado. ¿Y luego? La otra, no le veo la cara, no sé quién es. Pues la única hija que le falta. ¿Quién será? No le, no le estén con la cara. Pero usted sabe, ¿no? No, no, ya se me olvida. También no creo que estoy muy buena. No, ahorita que, ahorita que...